Con ello, Metro Cali busca concentrar la flota para robustecer el servicio en otras zonas de la ciudad, donde se presenta una gran demanda de usuarios. De esta manera, se pretende mejorar las frecuencias en el servicio y la calidad del mismo. Es importante que los usuarios tengan en cuenta que los sectores donde se suspenderán temporalmente las rutas quedarán atendidos por otras rutas del Mio. Las siguientes rutas que aparecen en la graficación son las rutas a suspender y las rutas alternas que implementará Metro Cali.